hola a todos bienvenidos al canal hoy les traigo el paso a paso de este bonito top es un top muy sencillito de tejer a base de puros cuadritos así se ve el top de la parte de atrás les pido por favor que si les gustan mis tutoriales se suscriban al canal y sobre todo compartan este vídeo en todos sus grupos de tejedoras eso me ayuda mucho para seguir subiendo vídeos vamos primero a ver los materiales para hacer este top vamos a necesitar hilaza en dos colores de la que tú gustes en este caso es 100% algodón mercerizado un ganchito de acuerdo a la hilaza es de 2.5 milímetros aguja lanera para esconder hebras y unas tijeritas para iniciar con el hilo que tú gustes en mi caso es color morado vamos a hacer un anillo mágico tomamos la hebra así damos vuelta la cruzamos hacia acá por ahí vamos a sacar y vamos a hacer dos cadenas una y dos después ahí mismo vamos a hacer nueve puntos altos tomamos la hebra y este sería nuestro primer punto estas dos cadenas no se cuentan este sería el primer punto y vamos a hacer otros ocho puntos más para tener un total de nueve puntos altos una vez que ya tengas tus nueve puntos así vamos a hacer cinco cadenas 4 y 5 tomamos lazada y ahí mismo vamos a hacer un punto alto tres cadenas otro punto alto y cinco cadenas más 4 y 5 cuando ya lo tengamos así vamos a jalar este brito de acá para cerrarlo bien y acá donde iniciamos nuestros nueve puntos saltando las primeras dos cadenas en estas hebras del primer punto ahí vamos a cerrar con deslizado y este brito la jalamos bien y apretamos para que cierre nuestro tejido hacemos una cadena para iniciar la siguiente vuelta y en este mismo punto en quien estas dos hebras donde cerramos la vuelta anterior ahí vamos a hacer un punto bajo y después vamos a hacer un punto en cada punto recorriendo los nueve puntos altos de la vuelta anterior vamos a tener igual nueve puntos bajos cuando ya tienes los nueve puntos bajos aquí en esta parte citó de las cinco cadenas vamos a hacer seis puntos bajos dos tres cuatro cinco y seis vamos a pasar a la parte de aquí de en medio con un punto deslizado hacemos dos cadenas y ahí mismo en ese huequito dos puntos altos hacemos dos cadenas de nuevo y regresamos ahí y vamos a cerrar con un punto deslizado así y pasamos nuestra hebra hasta afuera y cuando tenemos esta parte de esta parte hecha en este lado de acá en las otras cinco cadenas vamos a tejer a partir de aquí seis puntos bajos uno dos tres cuatro cinco y seis y en el primer punto de acá vamos a cerrar hacemos una cadena y cortamos nuestra hebra y así terminamos la primera parte la calavera apretamos bien de este lado y ya quedó ahora vamos a tomar hilo de otro color para hacer el cuadradito nubito deslizado para empezar y aquí en nuestra calavera de donde cerramos aquí cerramos en este punto en el que sigue por ahí vamos a pasar nuestro nubito deslizado y vamos a hacer tres cadenas para iniciar estas tres cadenas que vamos a empezar van a contar como un primer punto alto tres cadenas ahí mismo en ese mismo punto tomamos lazada y ahí vamos a hacer otro punto alto 1 y 2 y ya tenemos dos puntos las tres cadenas y el otro punto vamos a hacer tres cadenas para separar tomamos lazada y ahí mismo en ese mismo punto vamos a hacer otros dos puntos altos así 1 y 2 y ya queda aquí una esquina de nuestro cuadradito en el punto que sigue en estas dos hebras vamos a hacer un punto alto y después en el punto que sigue vamos a hacer un punto medio alto en el que sigue otro medio alto y en el que sigue igual otro medio alto tenemos la esquina tenemos un punto alto y tres puntos medios altos en el punto que sigue vamos a hacer otro punto alto y en el siguiente otra esquina haciendo igual dos puntos altos haciendo igual dos puntos altos tres cadenas para separar y ahí mismo otros dos puntos altos y así ya tenemos la otra esquina para este lado vamos a hacer cuatro puntos medios altos en los cuatro que siguen aquí sería uno 2 3 y 4 después de estos cuatro vamos a hacer en el que sigue uno alto y en el que sigue que es este de aquí una esquina igual dos puntos altos tres cadenas para separar y ahí mismo otros dos puntos altos ya que tienes esta tercera esquina aquí en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto y en esta parte de aquí tres puntos bajos aquí en las primeras dos hebras uno siguientes dos hebras dos y en estas dos hebras que están un poquito hacia un lado ahí nuestro tercer punto bajo después tomamos lazada y en el primer punto que tenemos acá en la parte de abajo ahí vamos a hacer un punto alto y en el punto que sigue vamos a hacer esquina otra vez que serían dos puntos tres cadenas y ahí mismo otros dos puntos en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto y ahora en los cuatro que quedan cuatro puntos medios altos y aquí en la tercera cadena vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado y aquí en la tercera cadena vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado y así queda ya un cuadrito de nuevo y para la vuelta que sigue hacemos tres cadenas y este sería nuestro primer punto en este de aquí vamos a hacer otro punto alto y aquí en la parte del medio vamos a hacer esquina de nuevo haciendo dos puntos altos pero ahora vamos a hacer solo dos cadenas y ahí mismo otros dos puntos altos y vamos a tejer por este lado un punto en cada punto hasta llegar a esta esquina cuando ya los tengas en total en este lado tienes nueve puntos y los dos que hicimos aquí en medio son 11 acá vamos a hacer otros dos para volver a hacer esquina dos cadenas y ahí mismo otros dos puntos altos y recorremos otra vez por este lado con nueve puntos altos aquí la esquina de este lado nueve puntos altos la esquina otra vez y completamos el pedacito que falta aquí cuando ya termines de rodear todo de nuevo aquí en la tercera cadena vamos a cerrar con deslizado hacemos una cadena y ya vamos a cortar nuestra hebra y así queda nuestro cuadrito todas las hebritas las vamos a esconder y vamos a hacer un total de 22 cuadritos para nuestro top ya saben que es un italia ya si lo quieren un poquito más largo pueden hacer más cuadritos pero lo normal serían 22 nada más y una vez que ya tiene estos 22 cuadritos y les escondiste a todos las hebritas vamos a unirlos los vamos a poner así derechitos y los giramos un poquito a la derecha para que quede la esquina hacia abajo sería algo así para formar la parte de enfrente y de aquí vamos a pegar los tirantes y el resto lo vamos a armar hacia abajo así van los tres para la parte del escote y de acá pegamos los otros tres así vas a iniciar a armarlo después vamos a continuar todas las calaveritas viendo hacia el mismo lado aquí en medio de este lado y lo vamos a ir expandiendo hacia las orillas uno acá y otro acá después de que tengas esta línea acomodada vas a poner una más que va a ir una más larga y al final solo vas a acomodar cinco cuadritos ya y cuando los tengas ordenados todos así los vas a empezar a unir poco a poco primero toda esta línea después toda esta luego toda esta te sugiero que ya cuando los dejes así ya no los muevas y aquí los vas a ir cosiendo poco a poquito para unir los cuadritos una vez que ya lo tienes acomodado agarras tu hebra con un nubito destizado y vas a encajar tu gancho por el primer cuadrito aquí en la esquina en el punto de la esquina vas a tomar la hebra de adentro nada más y del otro cuadrito igual del punto de la esquina le brita de adentro y por ahí vas a jalar tu nubito deslizado hasta afuera tu nubito deslizado hasta afuera después te vas a pasar al punto que sigue en los dos lados solo una hebra de adentro así y la hebra que tienes acá por ahí la vas a jalar con tu gancho hasta afuera y luego la vas a pasar como nubito deslizado por esta también hasta afuera y así te vas a ir por cada uno de los puntos para irlos uniendo vas a tomar solo la hebra de adentro de un lado después del otro y por ahí vas a sacar hasta afuera como deslizado después la que sigue y hasta afuera y la que sigue y así te vas a ir para unirlos y una vez que llegues a esta orilla vas a continuar por estos dos y después por los que siguen y así hasta la orilla cuando tengas todo esta vas a hacer esta de aquí después toda esta línea toda esta la última de acá y después los vas a unir por este lado por aquí y por acá y así vas a unir todos los cuadritos cuando ya tengas todos tus cuadritos unidos de acá de la parte de arriba donde está el escote aquí vamos a pegar una tira para hacer un tirante y de un lado en la parte más amplia acá en el último vamos a hacer otra tira para amarrar por la parte de atrás nos vamos a ir aquí a la parte del medio en este huequito y vamos a tomar una hebra nueva con nubito deslizado por ahí vamos a sacar nuestro nudo y vamos a hacer cadenas del largo que tú quieras tu tirante así vas a hacer las cadenas en mi caso voy a hacer un total de 130 cadenas una vez que ya tengas todas las cadenas que tú necesites o el largo que tú quieras vas a hacer una cadenita más y vamos a regresar con punto deslizado aquí te saltas esta última y en esta vas a hacer punto deslizado y así por cada una de las cadenitas hasta que llegues al inicio cuando termines vas a esconder todas tus hebras y al igual que esta tirita vas a repetir de este lado y así lo vas a hacer acá en este otro lado aquí como un tirante y acá como otra tirita para amarrar por la parte de atrás escondes todas tus hebras y con esto ya tendrías listo tu top una vez que ya terminaron todas sus tiritas ya ha quedado terminado el top esconden todas sus hebras y así es como queda para todas las que vieron el tutorial hasta aquí muchísimas gracias por favor no se vayan del canal sin suscribirse y compartan este vídeo en todos sus grupos de tejedoras gracias 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 gracias